pues sí chicas como iba diciendo miren chicas cuando yo estuve haciendo el recorrido con las amigas que estuvimos conociendo en los vídeos anteriores pues yo estuve comprando, no estuve comprando muchas cosas, solo estuve comprando pues estuve comprando estas ramitas, miren les voy a mostrar, estuve comprando estas ramitas, cada una me estuvieron costando 70 pesos y algo, no me acuerdo pero si 70 pesos y algo me estuvieron costando, estuve comprando dos doradas y estuve comprando una blanca, déjenme ponerla por aquí, miren, miren qué bonita se ven entonces estuve comprando en total tres ramitas de esta, se ven súper lindas y de muy buena calidad esa yo la estuve comprando en una tienda que se llama Tienda La Bomba, esa queda en la Avenida Duarte para las chicas que son de Dominicana y quieren saber, ponerla por aquí también estuve comprando lo que son estas tacitas, miren qué bonita tienen así las asas, tienen este flamingo, miren qué lindas se ven súper lindas para estar decorando ahora para esta temporada de verano que ya viene por ahí, estuve comprando dos de ellas también chicas estuve comprando lo que son estos limones estos limones, estos limones los estuvo comprando una amiga, la amiga Julia y nos los estuvo haciendo llegar a nosotras, así que cada limón de eso costó creo que fueron 15 pesos sí, 15 pesos, yo estuve comprando 5 limones de estos también chicas, en el recorrido que estuve haciendo con las amigas que vinieron a conocernos estuve comprando este platito que es una piña este me estuvo costando dos y medio a mí me encantó, se ve súper lindo, tiene un brillo muy bonito y lo estuve comprando también esta piña también en este recorrido me estuve comprando estas flores miren que son así, que caen y tienen muy buena calidad son muy bonitas estas si tienen el precio, estas me estuvieron costando dos ochenta miren, son así súper bellas estas me estuvieron costando dos ochenta también me estuve comprando, miren dicen que las personas que nos gusta el café y no tenemos más de una greca, pues no nos gusta el café yo no comparto esta idea, pero si como mi greca es pequeña de cuatro tazas yo me estuve comprando esta más grande esta es de doce tazas no me acuerdo bien el precio pero si están súper económicas y esta tiene doce tazas esta es para cuando llegue personas visitas, pues yo colar mi café ahí porque yo tengo una una cafetera eléctrica pero no me gusta acomodar el café ya yo le he dicho en otras ocasiones así que me estuve comprando esta greca está súper linda para cuando me llegue mi visita colarle su café también estuve comprando, miren en un viaje que estuve haciendo con mi esposo estuve comprando esta belleza, miren esta tabla esta tabla la venden en un lugar donde en la carretera venden hay como mucha caseta y ahí venden de todas esas cosas así yo me estuve comprando esta tabla que está súper bonita tiene un brillo muy bonito que bonita se ve y también en el mismo lugar me estuve comprando este cucharón como le dice voy a estar haciendo una manualidad con él miren ahí que grande es estuve comprando ese me estuvo costando creo que fueron 200 pesos el cucharón sí y la tabla me estuvo costando dos y medio 250 pesos la verdad que a mí me encantó porque está súper linda amén mi tabla chicas también chicas me estuve comprando lo que es estas flores miren qué cosa más bella miren y la calidad que tiene súper linda está esta me estuvo costando 250 pesos miren qué hermosa están y ese color está precioso y lo que más me gustó es el tamaño que tiene por ese precio yo no dudé en comprarla miren qué linda también me estuve comprando miren esta gallinita esta es una gallina ella está sin pintar pero miren qué bonita yo la voy a estar pintando le voy a estar dando un toque muy bonito para estarla poniendo en lo que es mi cocina miren qué bella esa gallina esta luz no me deja miren qué bonita también quiero mostrarles chicas como les iba diciendo quiero mostrarles estos son son dos bolsitas que tengo por aquí que me las estuvieron trayendo cuando vinieron a conocernos las chicas Nelly y sube miren miren qué taza más bella ella me estuvieron trayendo esta y también me estuvieron trayendo esta otra miren miren qué bella para este verano o sea definitivamente estas mujeres me pusieron a que yo tenga que decorar con estos colores porque esta taza es tan demasiado bella y yo voy a estar poniendo si Dios quiere este color en mi cocina claro que sí miren qué hermosa están esas tazas así que esa fue un regalo de ellas dos también me estuvieron trayendo lo que son miren me voy a mostrar estas son estas etiquetas que utilizamos para ponérselo a los frascos están súper bonitos ya me estuvieron trayendo muchísimos miren canela romero hierba harina café azúcar o sea todo lo que usted utiliza en su cocina la tienen estas etiquetas para estar distinguiendo lo que son los frascos a mí me encantó esta idea me encantaron miren aquí tengo más también así que muchas gracias chicas por su presencia de verdad que me encantaron y por último creo que lo que más me costó de esto fue esto que les voy a mostrar ahora que fue mi cuadro como les dije que tenía una pared vacía que todavía no había encontrado el cuadro que me gustara pues ahora le voy a mostrar el cuadro que encontré que me encantó a primera vista fue amor a primera vista así que le voy a mostrar que me gustar que me gustara